La comunicación y la educación están íntimamente vinculadas. La radio y la televisión cumplen un papel social fundamental, sobre todo la radio y la televisión públicas. Hoy hablaremos acerca de la relación entre la radio pública, la televisión pública y la educación. Yo soy Salvador Percastri y los invito a quedarse en este espacio llamado Entre Líneas. Si les digo corazón de la ciudad, mucha gente en lo primero que pensará es en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero seguramente también habrá quienes piensen en el lema de Capital 21, el canal de televisión abierta de los capitalinos que pueden sintonizarse en la señal digital 21.1. Operado por el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, Capital 21 inició sus transmisiones de prueba en junio del 2010 y su programación entonces consistía en programas comprados y prestados a medios públicos como Canal 11, Canal 22, Dolce VL, BBC y otras televisiones públicas estatales. Al paso del tiempo, Capital 21 ha presentado diversos cambios en su programación, identidad institucional y talentos que conforman sus contenidos, los cuales han reflejado las distintas posturas de lo que debe ser un medio público hasta llegar a su visión actual, fortalecer la libertad editorial y transparencia con sus audiencias. De esta manera, Capital 21 se ha convertido en una opción real de televisión pública que ha sabido sumar cada vez más adeptos a lograr identificarse con sus contenidos y así hacer honor a su eslogan, Corazón de la Capital. ¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos nuevamente en Entre Líneas. Tenemos hoy un invitado de lujo, nada más y nada menos que el responsable de la televisión pública de la Ciudad de México. Tenemos con nosotros al maestro Alonso Millán, director general de Capital 21. Maestro Alonso, bienvenido al ILSE. Saludador, mucho gusto. Qué gustazo estar aquí con ustedes. Un placer para mí. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias, maestro. Pues hoy nos toca hablar un poquito de la televisión, de la televisión pública y nada menos que de la televisión de esta gran Ciudad de México. Maestro Millán, ¿qué es Capital 21? ¿Cómo surge? Capital 21 es el medio público de la Ciudad de México. Tiene una historia joven, o sea, es una historia reciente, de decir, un canal que acabamos de cumplir 15 años. Empezó como televisión digital, se obtuvo la concesión y se estuvo trabajando en la programación que se necesita para tener la concesión. Y hoy ya estamos, digamos, a nivel, sobre todo, zona metropolitana, es donde hacemos la radiodifusión, pero transmitimos en plataformas digitales, en MX Plus, en la página web de la entidad, ¿no? Entonces, pues somos el medio público de la Ciudad de México, responsables y comisionados para administrar todo lo que implica ser un medio público, que es administrar algún bien público, un bien de todas y todos, correspondiente a la Ciudad de México. Entonces, pues, ahí estamos, ¿no? Estamos produciendo, pues, un montón de contenidos, y, pues, siempre lo hacemos con énfasis y con la responsabilidad y con la vocación de contar historias sobre la Ciudad de México, ¿no? Y, pues, este, historia de todos los habitantes y visitantes de esta gran ciudad, como decía Salvador. ¿Cuál es la programación de Capital 21, Maestro Alonso? ¿O qué pueden ver o qué ven, de hecho, ya las y los espectadores en las pantallas de Capital 21? Pues, yo me atrevería a contar, a contarte a ti, a toda esta audiencia, que la parrilla de Capital 21 ha tomado distintos rostros, ¿no? Tiene que ver también con coyunturas en la forma de administrar y en quién gobierna en su momento, ¿no? Pero yo creo que hoy estamos muy, muy, muy sólidos con espacios informativos, espacios de opinión y espacios de entretenimiento. Obviamente, como ustedes saben y como, pues, como lo hemos podido, este, reconocer a lo largo de nuestra historia reciente, pues, los medios públicos estaban, este, vienen viviendo un momento de transformación, un momento de coyuntura y de fortalecimiento muy relevante, ¿no? O sea, recibimos muchos de los compañeros nuestros, este, que dirigen hoy un medio público, recibimos medios públicos, pues, este, yo le decimos en terapia intermedia, ¿no? Este, había que hacer una intervención, había que hacer, había que procurarlos, había que quererlos y había que trabajarlos, ¿no? Entonces, también es relevante decir que venimos formando todo un equipo que produce contenidos originales, que produce contenido propio, y hay una parte que tú conoces y que nuestros compañeros que nos siguen en la transmisión lo deben de tener bien en la cabeza, que es que nos surtimos con materiales de la Red México, que en la Red México, de ella forman parte un montón de medios públicos del país, y la Red Tal, ¿no? La Red Televisora de América Latina, entonces, no, no, estamos como en un 50-50, producción propia con producción, este, que hacemos por medio de proyectos de colaboración con otras entidades, con otros medios públicos, Entonces, para la pregunta, ¿qué pueden ver? Pues pueden ver, pueden ver historias de todo un continente, historias de un país, pero sí, este, les adelanto y les cuento que, pues, todo el contenido original de Capital 21 lo que busca es contar historias sobre, sobre la Ciudad de México, ¿no? Maestro, ¿y cuáles son los principales retos de dirigir una televisora de una gran capital del mundo como es la Ciudad de México? ¿Qué retos implica ser el director general de la televisión pública de la Ciudad de México? Bueno, retos son infinitos, y conforme vayas teniendo nuevas ideas, los retos se te van a ir multiplicando, y, pues, este, dependiendo lo que quieras hacer, y dependiendo lo que tengas capacidad de hacer, te vas a ir topando con retos infinitos. ¿Pero qué implica esa responsabilidad? Pues yo creo que es asumirla, ¿no? Asumir el espectro radioeléctrico, le pertenece a todas y todos, ¿no? Primera parte. Y siguiente es este, ser este, este ojo, este gran editor, este gran antropólogo, este gran etnógrafo, este gran preguntón, ¿no? Que es este, buscar, para poder buscar esas historias de comida, de música, de entretenimiento, pero también buscar la noticia, buscar la fuente, buscar la conversación. Este, entonces yo creo que el reto es, es gigante, ¿no? O sea, además geográficamente la gran ciudad es la gran ciudad, este, las complicaciones, los ritmos de vida, este, la forma de ser ciudadano en esta ciudad es muy diferente en cada comunidad, en cada barrio, en cada colonia, en cada, en cada alcaldía, ¿no? es, este, es, es, esa forma de ser ciudadano y esa forma de ser, de ser, este, un actor protagónico de esta gran ciudad es muy, muy cambiante a lo largo de todo el territorio, este, entonces uno, uno pasa por decisiones muy complicadas luego, ¿no? ¿En qué historia contamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde hacemos el llamado? ¿Con cuánto equipo vamos? ¿Con qué cámaras vamos? Este, y pues mi tarea es administrar esos recursos, ¿no? Es administrar y hacer ciertas apuestas que hay que ver si funcionan, funcionan, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es interesante ver ese gran monstruo enfrente y decir, vámonos con esto, vámonos con aquello y vámonos con esto. Lo que intentamos, y creo que ese es el reto mayor, es darle, darle voz a la, a la gente que, que, una no tiene los espacios, pero que incluso más allá de nosotros darle la voz, la voz la han tenido desde hace mucho tiempo, es construir y generar condiciones en las cuales ellas pueden tener una cámara enfrente, un micrófono, para que ellos puedan decir lo que, lo que, lo que les, les es relevante, lo que les interpera, lo que quieren, lo que les resuena, para que ellos mismos se puedan ver en la, en la gran pantalla llamada televisión, ¿no? Una pantalla, este, pues con un gran impacto, con gran penetración, y, y que, tú lo sabes bien, pues, que los medios públicos, jugamos en otro, en otra carretera, jugamos en otra pista, no, no, no nos rige la lógica del mercado, la lógica comercial, la lógica de la belleza hegemónica, la lógica de, de la violencia de género, tenemos que pensar en otro tipo de cosas, en otro tipo de diversidades, en otro tipo de perspectivas, este, perspectiva de género, diversidad ideológica, diversidad lingüística, este, o sea, si es una pista diferente, a la que ustedes pueden ver en la pantalla, de los medios comerciales, ¿no? Claro. No hay una lógica de mercado atrás, no hay una lógica de la, de, de, de la pauta comercial, ¿no? Que, pues se vuelve muy difícil, lograr una cita, lo conversábamos hace rato, una cita muy, una cita memorable con el espectador, y ese es nuestro mayor reto, ¿no? Que la gente haga cita, con Capital 21, todos los días a las nueve, a ver el noticiero con Braulio Luna, ¿no? Y que haga cita con Capital 21, para ver, un adelanto, el próximo estreno sobre el documental, Los hijos del maíz, que es un documental que cuenta la historia de la demanda, en contra del maíz transgénico, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, pues, lo que queremos es hacer esa cita con el espectador, desde lo que nos es, este, relevante a, a nosotros como habitantes de la Ciudad de México, y no como funcionario público, ¿no? Eso, eso creo que me parece el reto mayor, ¿no? Y no es cosa fácil. Vaya reto, vaya reto, poder transmitir en las pantallas, este crisol que nos has descrito, Alonso, ¿no? Este crisol que es la sociedad de la Ciudad de México. Una locura. Con todo lo que implica en cuanto a diversidades, en cuanto a riqueza, en cuanto a diferencias, y qué valor tiene el que ustedes, en las pantallas de Capital 21, puedan recuperar esa diferencia, porque la diferencia enriquece, es pluralidad, es riqueza, es diversidad, somos todos y todas y todes. Así es. Así que, ¿qué, qué labor tan importante hacen, Alonso? Y, tú mencionabas hace un momento, precisamente, el valor de lo público. Así es. ¿Es necesario un medio público? Te voy a hacer una pregunta un poco retórica, ¿no? Es decir, la necesidad de los medios públicos, ¿los medios públicos para qué? Y, sobre todo, ¿para qué con respecto a las audiencias? Porque, hoy en día, vivimos, ante los medios de comunicación, ante audiencias, cada vez más demandantes, cada vez más diversas, cada vez más atomizadas, con gustos cada vez más variados, y, sobre todo, con la posibilidad también de exigir a los medios. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Qué hace un medio público, además de, precisamente, otorgar un bien público, Alonso? Sí. El por qué de los medios públicos, desde mi punto de vista, es que, son necesarios para la conversación. Son necesarios para ir al día siguiente, echar un desayuno, echar un café, echar un paseo. Son necesarios para, y, en realidad, es algo que nos compete, y que hemos venido pensando en colectivo, muchos de los que, hoy nos toca ser responsables legales, y administradores de ese bien público, ¿no? Este, como, en Capital 21, lo tallaríamos mucho, es, ¿cómo lo hacemos para, para generar prestigio? Uh-huh. Entonces, para empezar, creo que, eh, voy a organizar la respuesta, con los ejes de trabajo editorial. Uh-huh. Este, desde la opinión. La opinión, pues, es necesario nuevas voces, es necesario, tú ves un canal comercial, y es muy común que ves una mesa, la mesa de las, de las tres de la tarde, es exactamente igual a la mesa de las ocho de la noche. Prendes el día siguiente, y otra vez, ¿no? Se cicla mucho, por ejemplo, en contenidos deportivos. Claro. ¿No? Tú ves a los mismos siete personas opinando, en el mismo tono, en el mismo formato, que tienen, que tienen, y les penetra, o sea, penetran en los hogares, y la gente lo ve, y la audiencia es indiscutible. Vende. Vende. Así es. Desde la parte informativa, creo que es necesario hacer, hacer, poner, poner un pie en la, en, en ese, en ese, en ese, pues, punto de, de batalla, que es una, una batalla por el relato hegemónico. ¿No? O sea, si le dejamos, y le cedemos todos a aquellos que, que los rige una lógica de mercado, hay mamita, ¿no? O sea, está de peligro, ¿qué, qué, qué entrevista es pagada? ¿Qué, qué, qué vocero es este? ¿Cuánto cobró el vocero que está? Está representando a tal postura, ¿no? O sea, creo que, creo que hay que hacer una contra de, y hay que tener una voz, y tener un, un pie en la conversación de, ¿qué se está discutiendo? ¿Y quién tiene el relato? ¿Y cómo le hacemos ese relato? Distintos puntos de vista, ¿no? O sea, creo que, creo que es interesante ese punto, y es parte central de lo que, de lo que hoy un medio público, en esta, en este proceso de, en este sexenio, por ser más, más concreto, ha sido una apuesta necesaria, ¿no? Y qué, qué resultados hay, pues, hay toda una campaña de infodemia, que, ¿quién lo va a hacer? Si no son, si los medios comerciales están haciendo una campaña de infodemia, ni modo que ellos mismos se desmientan, ¿no? O sea, bueno, no sé, hay sus códigos de ética, y sus códigos de conducta, pero, ¿quién va a ser? ¿no? Entonces, creo que tenemos la responsabilidad, de poner ahí, en esa conversación, un granito. Creo que, en la parte informativa, del mismo modo, hay que contribuir a que, a responder unas preguntas muy ciudadanas, muy de la gente de a pie. Esa noticia es noticia, ¿y a mí qué? Eso lo he dicho varias veces. Lo justifica muy bien Rincón, este, esa pregunta, esa noticia, ¿a mí qué? ¿Cómo lo voy a hacer desde un espacio informativo? Ayudarle a la ciudadanía a entender la noticia. Ah, pues, quizá no es, o sea, información hay un montón. Claro. Este, acá no van a dejar mentir, diario nos llega un mensaje de uno, noticias, de no sé qué, bueno, ya dije la marca, y ahí editarán, este, pero diario nos llega un mensaje, con unos titulares, ¿no? Información hay, Twitter hay, ¿no? Lo que creo que hay que generar son espacios que te permitan a ti entender la noticia, ponerle rostro humano a la política pública, ponerle rostro a los afectados, este, y ver a mí como ciudadano, cómo me afecta esa noticia, ¿por qué es noticia? Es distinto una información a que sea noticia. Dar contexto. Claro, hay que, hay que ser una cruzada por dar contexto, y responder a la pregunta, entonces lo pongo sobre la mesa para nuestros coordinadores editoriales, a todas las mesas de redacción, a toda la asignación, cómo encuentro una noticia, que, que al momento de comunicarla, responde a la pregunta, y a mí como ciudadano, que caramba. Y la parte del entretenimiento, pues yo creo que es relevante un medio público en el entretenimiento, por esto que mencionaba hace rato, es salir de la lógica del mercado, es este, poner en el centro lo público, lo público antes de lo comercial, sobre todo, pero incluso antes, lo, lo hemos tallereado mucho, también hemos leído mucho al respecto, de poner lo público antes de lo educativo y lo cultural. Un, un medio público, si no ponen el centro, si no ponen el centro a las personas y a la gente que nos ve, creo que estaríamos cometiendo un error, ¿no? Entonces, este, ser entretenido se vuelve relevante, y se vuelve muy importante ser en una pantalla entretenida, fuera de esa lógica del patrocinador, de la marca, del guapo, de la guapa, del güero, de la güera, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante, y eso es un, ya per se un posicionamiento político, los medios públicos somos un actor político, nos guste, ¿no? Este, no hay neutralidad, yo no creo en eso, no, no, entonces, este, pues bueno, creo que es abordar, abordar el contexto nacional, abordar el contexto local, desde otras lógicas, y pues, qué mejor hacerlo que desde una entidad, que, que no se rige del, con la lógica del mercado, ¿no? No hay, no hay manos invisibles, y pues este, es plural y es abierto, eh, que, que bueno que mencionas lo del ocio, porque, eh, el ocio es un derecho, así es, el ocio es revolucionario, sí, eh, y en esta vorágine también en la que vivimos, eh, supeditada a una lógica, bien capitalista, y bien mercantilista, eh, el ocio a veces se ve como una pérdida de tiempo, un desperdicio, un contravalor, y el ocio, el entretenimiento, eh, también es un derecho, y también es revolucionario, así que, qué bueno que, que lo mencionas, porque nosotros creemos en eso, decías también poner lo público en el centro, y supeditar cualquier otro ámbito de la comunicación, a lo público, y, y me parece importante porque la comunicación educativa, eh, nosotros desde el ILSE, que nos dedicamos a la comunicación educativa, en ocasiones se confunde, lo decía yo también en algún foro, eh, y se piensa que la educación, que la comunicación educativa son clases, eh, en los medios de comunicación, y no, la comunicación educativa es mucho más que clases en los medios, es información de calidad, es información que aporte valores, que aporte contexto, que haga, que ayuden a las audiencias a construir un criterio sobre un tema determinado, y eso también es educación, porque la educación es un contexto multidisciplinario, que sale de este espacio del aula, eh, en ese orden de ideas, maestro Alonso, ¿cómo entendemos el trabajo de Capital 21? ¿Cómo se entiende el trabajo de la televisión pública en esta gran ciudad, eh, con relación a la educación? A nosotros nos ven muchas maestras y muchos maestros, eh, los contenidos del ILSE se usan también precisamente para reforzar el contexto, eh, y coadyuvar al proceso educativo, ¿qué papel juega la educación, maestro Alonso? Pues, a ver, yo creo que, yo creo que esa, este, compartimos un montón de, un montón de objetivos y de responsabilidades, un medio público y una escuela, ¿no? Yo soy un defensor de esa institución llamada escuela, ¿no? Para mí creo que hay que hacer una defensa de la escuela y del magisterio con todas sus letras y con todo rigor, ¿no? Entonces, este, y, y con esta pregunta, pues, me da pie a también asumirme como un gran defensor de los medios públicos, ¿no? Entonces, yo creo que, que comparten, comparten ahí, ahí finalidades, comparten ahí, este, esencias, ¿no? Y yo creo que consiste en que, en colectivo, en, pues, la tele hace citas colectivas, ¿no? O sea, un partido de fútbol, un reality, lo estás viendo tú junto con un montón de gente, ¿no? Este, una escuela es un salón con ciertas coreografías, con ciertos movimientos, con ciertas lógicas, con ciertas reglas, pero también es en colectivo, e incluso me atrevo a decir que si no es en colectivo, no va, ¿no? No, no, no va a ser, y esto, y esa idea nos los puso, nos los puso mucho en crisis la pandemia, ¿no? Y, y bueno, pues ya pasó la pandemia, ¿no? Pero, este, yo creo que, que compartimos esto de ser un acto colectivo, la tele es una cita con el otro, la escuela es una cita con el otro, este, por eso la otredad se vuelve también un tema en el centro de, 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 de los contenidos, en el centro de los espacios y en el centro de, de, de todo un, en la escuela un currículum, en la, en la tele una parrilla de programación, ¿no? Este, y yo creo que compartimos también la idea de construir, de queremos poner sobre la mesa la construcción de un porvenir, ¿no? La construcción de, 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 de una, ahí lo hacemos, hacemos tele con esperanza, hacemos tele con, con ganas de compartir historias que nos permitan, este, trabajar en un bien común, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, una serie histórica, eh, pues bueno, yo, para empezar, yo creo que no hay, no hay nada más común entre tú y yo que la historia que, 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 que compartimos, o sea, que, que la historia de la Ciudad de México, la historia del país, la historia, hoy estamos en, cerca del grupo de la independencia, que la independencia la tenemos en común tú y yo y los compañeros, las compañeras, todos, ¿no? Este, entonces yo creo que la historia, la historia es un punto de partida, y, y qué decisión tomamos en Capital 21, apostar a las series históricas, eh, ¿qué pasa también? Por ejemplo, el deporte, el deporte es un lugar que nos convoca, un lugar de encuentro, entonces creo que no nos toca, no tenemos otra más que generar ciertos contenidos de deporte, como, como también lo hacen muchos de ustedes en sus espacios educativos, eh, la noticia, lo decía hace rato, creo que la noticia nos convoca y es un lugar de encuentro y un lugar de aprendizaje, de, para vivir, digamos, este, vivir nuestra ciudadanía como, como corresponde, hay aprendizajes políticos que nos permiten aprender a vivir con el otro, con ese otro, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que tenemos, tenemos puntos de contacto, ¿no? Creo que la televisión ha hecho memoria y hoy, hoy con estas tecnologías ha hecho un acervo histórico muy interesante, ¿no? Hoy, hoy la plataforma digital es un repositorio, ¿no? Este, y no nos queda de otra más que hacer, contribuir a hacer un archivo de, ¿qué hacía y qué vivía la Ciudad de México? Cuando, este, la compañera, eh, hoy coordinadora de los trabajos por la Cuarta Transformación, cuando la compañera Claudia Schembeau pasó por la Ciudad de México, hoy Martí Batres, ¿no? Cuando el presidente López Obrador fue presidente, ¿qué se, qué historias contaban los medios públicos en ese sexenio? Me encantaría a mí saber qué contaban hace 100 años. Claro. Que, que hay, es, es accesible, no, 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 no es material audiovisual, pero la imprenta, los periódicos, los archivos, las, las hemerotecas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estamos haciendo un acervo colectivo muy potente, ¿no? Que creo que ahí, creo que puede ser un pase a gola, un proyecto próximo para el ILSE, ¿no? Un buen acervo de qué historias se están contando en los medios públicos, y creo que hay que, creo que hay que hacer un muy buen acervo, ¿no? Y vas a ver que, que, eventualmente van a, van a, va, la gente, vas adelante, va a recurrir a ese acervo para cerrar investigaciones, buscar testimonios, buscar fuentes, ¿no? Entonces, este, poner en crisis esas fuentes y, pues, seguir construyendo un porvenir, ¿no? Entonces, se cicla, y creo que ahí ese es el punto de encuentro, y creo que soy un defensor de la escuela y soy un defensor de los medios públicos, ¿no? Entonces, pues, pues, estoy feliz en el ILSE hoy, en esta convocatoria. Muchas gracias, maestro Adonso, nosotros felices también, y estoy seguro que también quienes nos siguen a través de la transmisión están felices de escuchar esto que nos plantea. Pues, finalmente, para cerrar, maestro Adonso, la frecuencia de Capital 21, ¿dónde puede ver la gente que está en México? ¿Dónde puede sintonizar Capital 21? Las redes sociales para quien nos ve a través del canal iberoamericano y a través del canal universitario en América Latina y el Caribe, ¿cómo pueden sintonizar Capital 21? Claro que sí, Salvador, la gente que está en la Ciudad de México lo puede ver por televisión abierta, por el 21.1, transmitimos en el 21 de Total Play de Easy, en el streaming de la página de la institución, en MX Play hay un streaming también donde nos pueden ver, y pues toda nuestra producción original la pueden ver por los canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, ahí todo lo que es original, todo lo que es propio, se transmite por ahí, y pues escríbanos, está abierto a las puertas, están abiertos los buzones, está abierto a los mensajes directos para que nos escriban, nos digan lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren, y pues todo eso nos sirve mucho, es información muy valiosa para nosotros seguir contando historias, y hacer que pues sigan circulando todas las conversaciones posibles, y seguir haciendo la televisión pública cada vez más pública, como es lo que hemos venido intentando hacer ahí en Capital 21. Alonso Millán, director general de Capital 21, y también vicepresidente de televisión, de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, la Red México. Un placer tenerte aquí Alonso, muchísimas gracias. Y a quien nos ve a través de sus pantallas, muchísimas gracias. Recuerden que estamos transmitiendo por la barra internacional del Canal 22, en la Televisión Abierta de México, transmitimos también por Canal Iberoamericano, Canal 18, Canal 15, Canal Universitario, por Radio Ilse, y por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todas y todos, y recuerden que nos vemos la próxima Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!